Agenda, lunes 16 de noviembre. ¡Anota! Vence cuarta cuota del impuesto inmobiliario rural y quinta del inmobiliario urbano. Paga sin moverte de casa. Desde tu compu, tablet o celular. Ingresá en dpip.sanluis.gov.ar y usá el chat online. ¡Recordá! Contribuyente cumplidor tiene más beneficios. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.